La robótica, el análisis tridimensional del movimiento humano y la realidad virtual se combinan para brindarles a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica u otra enfermedad neurogenerativa la oportunidad de comunicarse con el entorno, una vez perdidas sus capacidades motoras. El Laboratorio de Investigación y Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes de la UCR desarrolla un proyecto conocido como TERISA o Sistema Telerobótico Inteligente. El objetivo es utilizar diferentes tecnologías, por ejemplo, realidad virtual a través de gafas, los famosos OSRV, los Googles, y la idea es entonces permitir que un robot, por ejemplo, de manera remota sea controlado por el paciente utilizando el tronco superior con captura de movimiento óptico o utilizando señales de las manos con un dispositivo como Leap Motion y así sucesivamente cada tecnología nos permite abrir una ventana distinta para controlar el robot. En el proyecto colaboran estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica que trabajan coordinadamente con ocho equipos de trabajo en áreas de investigación diferentes del PRIESLAB de la UCR. Para mí ha sido bastante interesante. Yo estoy coordinando el grupo de robótica cognitiva a lo interno y más que todo me he dedicado a ir coordinando los distintos trabajos que se vayan conectando entre sí. Entonces, en este momento hemos tenido muchos estudiantes que han hecho sus proyectos de graduación y estamos tratando de irlos conectando para ir creando esta plataforma para crear como ese avatar para las personas que van perdiendo movilidad en su cuerpo. El proyecto incorpora los hallazgos obtenidos en investigaciones de graduación y pretende integrar el conocimiento en cada uno de los módulos que trabajan con tecnologías como motion capture o reconocimiento de patrones de voz. Y en marzo tuvimos oportunidad de ir a defender un póster que nos aceptaron en la conferencia más importante Motor Control, control motor que se dio en Israel y ahí presentamos el avance del proyecto que es básicamente tener estas diferentes etapas, estos módulos pequeños y ahora estamos en la etapa de considerar, bueno, ya tenemos los módulos funcionando, queremos integrarlos, es decir, queremos utilizar un mismo lenguaje, queremos hacer una aplicación completa, tener a varios pacientes, tomar los datos y ver si es posible entonces controlarlos de manera remota. El Laboratorio de Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes es un laboratorio transdisciplinar que forma parte de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica desde el 2012. Su fin es la generación de investigación científica e innovación tecnológica para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Hola, me llamo Vato, un saludo para los que ven desde la U.